Me miro en el espejo y puedo descubrir que tengo un par de ojos y solo una nariz Me miro en el espejo a ver que tengo acá Son estas las orejas y te puedo escuchar Me miro en el espejo, descubro el mentón Otros le dicen pera como le digo yo Me miro en el espejo, me pongo a reír Tengo un montón de dientes, me los cepillo así Me miro en el espejo, yo siempre tengo acá Los hombros derechitos y el cuello en la mitad Me miro en el espejo, mi ombligo está aquí En medio de la panza como me gusta a mí Me miro en el espejo, qué susto que me di Porque no vi la espalda y la tenía aquí Me miro en el espejo, aquí encontré los pies Y arriba las rodillas como las tiene usted Mi cuerpo todo entero, en el espejo está Mis manos lo saludan y así le digo chao Mi cuerpo todo entero, en el espejo está Mis manos lo saludan y así le digo chao El perro batata se rasca la oreja Por soy la jirafa, afa, afa Te amo lo saludan y así le digo chao Glorando un espejo, ¿qué te amo? Mis manos lo saludan y así le digo chao